¡Hola canales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Vamos a hacerle un regalo sorpresa a mi novia Carla. Un regalo sorpresa para su auto, para su Corvette, que como ustedes sabrán, ese Corvette tiene algo de historia. Ya anterior fue de mi amigo y hermano Alfredo Valenzuela y desde que era de él, siempre le dije, wey, me encanta tu coche, es un coche que en algún momento de mi vida me gustaría llegar a tener. A ver, todavía no lo llego a tener, pero al menos lo tenemos en mi cochera porque es de mi novia. Y sí, desde que era de él, yo siempre le decía, wey, tu carro está perfecto, pero creo que le hace falta que le cambies los rines. Como ustedes sabrán, ese Corvette es un Stingray, pero tiene todo el paquete de Z06, que son parrilla, lips, accesorios de lip, estribos, alerón, tiene por ahí también fenders, al interior tiene los 600 Competition, tiene ya casi todo el paquete Z06, lo único que le falta son los rines. Y sí, el día de hoy es algo de lo que vamos a hacer y les voy a explicar porque esto es algo que hemos estado guardando desde hace aproximadamente 3 días, 4 días que me llegaron. ¿Y por qué? Porque no llegaba el momento en el cual Carla no estuviera en la casa o no anduviéramos juntos. Y lógicamente, para este tipo de cosas me gustaría más que fuera totalmente sorpresa. Porque bien le pude haber dicho yo, oye, llegaron unos rines de Z06, te los quiero regalar, pero su reacción no iba a ser la misma. Aparte, creo que en esa parte coincidimos Carla y yo, de que su coche es perfecto, pero los rines de Stingray, como ya trae los Fenders, se ven muy metidos. Ahorita se los voy a explicar a detalle mostrándoles el coche para que me entiendan. Pero sí, el día de hoy se vienen rines de Z06 para el Corvette de Carla y esto va a ser sorpresa. Ahora, también lo que voy a hacer es ir a recogerlos a la paquetería y traerlos a la casa. Ya, si ella se los quiere montar hoy, mañana, otro día, pues que ella grabe un video de eso, aprovechando que tiene poquito tiempo que abrió su canal. También, por si quieren ir a apoyarla, me ayudarían muchísimo. Creo que es algo que le gustaría. Y, pues bueno, les explico cómo sucedió esto de los rines, amigos. Estaba yo, tranquilamente, en mi casa, ¿no? Aquí. Me llegó un mensaje de Jorjiño. Si ustedes no saben quién es Jorjiño, es la persona que trabaja en Vitex, que tiene un S3 que anda bastante cabrón, que también tiene un canal de YouTube. Por si lo quieren ir a seguir, se los dejo en la inscripción. Me dice, güey, hay un seguidor tuyo que vive en la frontera y que él tiene coches muy, pero muy perros. Yo voy a ir para allá porque le vamos a reprogramar con Vitex a algunos de sus coches. Que tiene un GT-R, que tiene varios AMG, que tiene una Raptor, que tiene coches bastantes buenos. Y te quiere regalar unos rines para el Corvette de tu novia. Dije, ¿qué? ¿A huevo? Claro que sí. Y me dice, y son de Z06. Entonces dije, no mames, justo lo que le hace falta a ese coche desde hace años. No sé por qué Alfredo nunca le metió rines. Creo que es algo de lo primerito que yo lo hubiera hecho. Pero Carla no se los ha metido porque pues tiene apenas poquito tiempo con él. Y era algo que ella y yo ya habíamos platicado que le faltaba muchísimo. Y que sí, no cualquier tipo de rines para este carro. Creo que sería, por ejemplo, los que le metí al GTS. En este tipo de coches creo que no. Los originales son hermosos. Los rines originales de Z06 son una chulada. A mí en lo personal me gustan más que unos rines genéricos de aftermarket. Cualquier modelo es mucho más bonito el original de Z06. En mi opinión personal. Y qué mejor que regalados. Lógicamente también le quiero agradecer muchísimo a esa persona que nos lo regaló. Y que lejos de eso ni siquiera nos cobró el envío. De verdad, ese tipo de personas se merecen todo. Le agradezco un chingo. Y si lo quieren ir a seguir, por ahí les aparece su Instagram. Bueno, le voy a preguntar si quiere que aparezca su Instagram. Si no les aparece por aquí, es porque no quiso. Si sí, se los dejo por aquí. Les pido muchísimo que vayan a agradecerle de mi parte. Y también, si quieren conocer sus coches, Jorginho grabó un video precisamente reprogramando sus coches. Entonces, está en su canal. En la descripción les dejo el Instagram y el canal de YouTube de Jorginho. Para que también le vayan a agradecer. Para que también vayan a ver ese video donde modificaron los coches del suscriptor que nos regaló los rines. Y, pues bueno. Ahora nada más hace falta ir a la paquetería. ¿Y por qué tenemos tanto tiempo esperando? Creo que en paquetería los regresan. Entonces, era ya prácticamente contra el tiempo. Era, si pasaba un día más, me daba miedo que la paquetería dijera. Ya no vinieron a recogerlos. Hay que enviarlos de regreso. Y todo porque no nos despegábamos de Carla. Entonces, ahorita aprovechando que ella dijo. Se me hace que tengo que ir a la plaza a cambiar algunas prendas que compraron entre ella y Billy. Le dije, ¿y por qué no vas ahorita? Me dice, ¿voy ahorita? Le digo, pues sí. Aprovechando yo que teníamos que ir por los rines. La convencí de que fueran ellas. Y le dije, es que yo me voy a tener que quedar porque a lo mejor hago un stream. Ahora, tenemos que ir a la paquetería. Ojalá que no los hayan regresado. Es lo único que, de verdad, ruego. Si siguen en paquetería, los vamos a traer para acá. Los vamos a dejar tapados. Y les voy a decir en cuanto llegue. Te tengo un regalo para tu carro. Lógicamente, en cuanto vea el bulto, vas a ver que son rines. Y cuando los vea, creo que le van a gustar mucho. Al menos, su reacción va a ser natural. Si le gustan, se le va a notar mucho. Porque a Carla se le nota mucho. Y cuando no, también. Que a quién no le gustaría unos rines para su carro. Regalados. Y que son unos rines bastante bonitos. Es ilógico que no le gusten. Aparte, es algo que ya habíamos platicado. Por lo tanto, pues vamos a encargarnos de hacer eso el día de hoy. Para eso, no estamos solos. Nos acompaña el team. Por acá, Marco. Que sí, acabamos de terminar de grabar un video. Es por eso que nos pueden ver con la misma ropa. Grabamos el video del Interceptor. Del Interceptor. Y es justo en el carro que nos vamos a ir el día de hoy. Ya lo tiene por ahí las llaves Marco. Nos vamos a ir en el Interceptor. Y Carla se fue en la ranch. Si recuerdan, la ranch estaba estacionada ahí. Sacamos el Corvette. Sacamos la ranch. Se fue ella con mi seguridad. Bueno, con dos. Y yo me quedé con los demás. Y pues a nada de irnos. Vámonos de una vez. Antes, primero que nada, de que cierren la paquetería. Y segundo, de que se las vayan a llevar de regreso a la frontera. ¿Por qué? Por no haberlos recogido. Está mal. ¿Por qué? Porque es un paquete que nos regalaron. Y no haberlos recogido me da más vergüenza que se los regresen a la persona. Y ni cómo decirle, güey, vuélvemelos a mandar. Sería así como de neta lo más estúpido de mi parte. Nos lanzamos en chinga. Los recogemos. Los traemos y grabamos la reacción de Carla. Por acá también nos acompaña Alain. ¿Qué onda? Anda modo niñero. Mostrando los rines. Mostrando los rines. Modo niñero. Y modo guardería. Modo niñero. Se me escapa. Ah, qué bueno que me acordaste, güey, de mostrar los rines. Observen esto, amigos. Este coche, al ser un Stingray Santana, si puedes, me das el favor, pones un Stingray normal para que vean cómo la parrilla no es esta. Es una parrilla austera, un poquito fea en lo personal porque tiene un cromo que atraviesa de lado a lado. No tiene estas entradas de aire. No tiene una cámara aquí, la original. No tiene una cámara aquí. No tiene una cámara acá. No tiene una cámara... ¿Dónde tiene la otra en frente? Que apunta hacia abajo. Madres. Bueno, no sé. En alguna parte del frente trae otra cámara. No tiene este paquete lip que viene con todo y este lateral. No lo trae así. No tiene estos fenders que son los que les digo. Es nada más como termina en lo rojo y esto no lo tiene. El Stingray normal. Tiene una mantarraya por aquí. Que esa pues igual nada más se la quitó a Alfredo, supongo. Pero tiene el alerón original de Stingray. No es así. Trae este alerón y no nada más uno. Trae esta parte, la parte lateral y la parte central. Que es transparente para poder ver por el retrovisor. Entonces ya es un coche con prácticamente todo el kit de Z06. Excepción de los rines que ahorita voy a ese tema. Está cerrado. Bueno, el interior ya lo conocen. Es el... Los asientos Competition. No se alcanzan a ver ni madres. Pero bueno. Los rines. Los rines en lo personal se me hacen un poquito feos. La verdad. Porque se le ven chiquitos. Se le ven muy metidos. Y los otros se le van a ver impresionantes. Miren. Si ves el carro así. Es más. Lo estamos viendo derechito. Y no se ven los rines. Lo vemos más, más, más. Y apenas se alcanzan a ver. Lo que hace que el coche no se le vean los rines. Inclusive en la parte de atrás. Que ya trae unas llantas muy anchas. Miren. Si no fuera por las llantas. Los rines ni se le asoman. Entonces. Los otros rines. Aparte de todo. Lo bueno. Que están más bonitos. Son con... Son progresivos. Y más anchos. Se van a ver muy bien. Entonces. Pues vámonos a ir. Viene llegando algo, eh. ¿Qué? Viene llegando algo que te guste. ¿A mí? Bueno, yo digo, ¿no? Ojalá que no sacarla. Ahí vienen las motitos. Ah, la verga. Ni me acordaba, güey. Y ya nos íbamos. Ya nos íbamos. No me acordaba. Pero bueno. Ahorita vamos a ir a recoger los rines. Creo que va a ser algo que le va a dar vista a este coche. Que por sí ya es hermoso. Pero se va a ver muchísimo, muchísimo más bonito. Esos rines se van a quedar allá en el rincón. Guardados. Como todos los demás. Y pues ya vienen llegando las crocitas. Miren. Allá. Ah, y son dos nada más. Porque una, desgraciadamente, es KTM. La 85, la mía. Se puteó de qué? De. Estaba acelerada, ¿no? Del carburador. Creo que el resortito o la agujita o algo así. Algo así. Y las piezas no las hay. ¿Tú sabes manejarlas? ¿Yo qué? ¿O sea, si saben todas? Chido. Yo sí. ¿Tú ya has manejado? El que no, soy yo. El que no se cala. ¿Sabes tú? No. Siempre tuve. O sea, mi sueño frustrado era aprender, la neta. En dos tiempos. Porque dos tiempos es otro pedo, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Bueno, vamos a desengancharlas. Vamos. Vamos a ir a recoger las fotos. No les voy a mentir que me emociona mucho. Porque teníamos aproximadamente un mes sin tenerlas en la casa. Pero sin usarlas, mínimo dos, tres meses. Sin siquiera usarlas aquí. Aparte vienen como nuevecitas. Bien detalladitas, ¿eh? Bien amarradas, porque estas madres... No, nada, se caen. ¿Préndan a la primera o no? Dale. ¿Ves? Así es lo más. ¿Ya está contado? Sí, pues, por ver. Es contado. Es así. No, güey. No, güey. No, güey. Algunos centímetros más tarde ¡Qué diferencia! Esto suena sedita Quizás la que suena escandalosa ¿No va a estar atentada? ¡No, no! Se la apagó el marco y la tuve que rescatar ¿Sabes qué traía? El de la gas cerrada Y se andaba haciendo bolas Vaya un chingo de ruidas a motito Es lo único que te pone nervios A mí en lo personal esta es la que más me gusta Bueno la otra la KTM 85 Pero esta es la que más vea funcionada ¿Qué tal? ¿No la movieron así? No, pues allá es más ¿Quieres calafú? El aaron amigo se la llevó levantando a la chiquita A ver si ahorita que pase lo ven A ver si ahorita la levanta acá Venga, vete para acá Venga Venga ¿Aquí me dieron la recargada? ¿Una con la otra o qué? No, la otra y la otra Allá anda vení Pues ahí está amigos No me acordaba Ya me andaba yendo, eh Pero ahí iba a ir, güey ¿Dónde regreso? Las cositas Falta una ¿Falta una? Yo creo que esa no vuelve ya dos meses en llegar las piezas amigos de KTM pero bueno vamos a ver si sucede, por lo pronto pues ya tenemos de regreso los minutitos ahora si vamos a recoger los rines no se que madres me entra en el ojo iba en la crocita y sentí como que un mosquito me entró al ojo pero ahí se quedó como que ni me molestaba y luego después de parpadear varias veces como que lo sentía, lo sentía, lo sentía y al final de cuentas terminé con el ojo bien puteado y nomás no se si ya salió o no no mames lo tres bien rojo me quemé con las pipas de la moto en cuanto das tercera si sientes como te empiezas a levantar de adelante y la aceleras y también adelante no llevan nada de peso wey y como están muy ligeras de adelante y atrás tu peso también aceleras y se empieza a fallar y aparte hay veces que te asustas no se que momento de grabar la cámara amigos pero le estábamos explicando aparte de que mi ojo está bien punteado que la motito cuando te pones nervioso una persona normal en vez de soltarle pues te quieres agarrar pero una vez que te agarras fuerte y el acelerador y en vez de soltarlo lo aceleras más y te la avientas y te das un putazo aparte algo que les quería decir antes de irnos amigos creo que en algún video pasado les dije que hay una persona que siempre está en el parque no espiándonos y está desde las 8 de la mañana como hasta las 8 o 10 de la noche o sea yo no sé en qué momento se va a desayunar se va a comer se va a cenar pero está todo el tiempo en el parque en el árbol sentado volteando hacia acá creo que no se va a alcanzar a ver no hay tantos humos ahí está si se ve ahí esa persona puedo decir lo que digo esperense el detalle es que creo que también ya se lo expliqué en algún video me hace pensar que es un seguidor mío no porque todo el tiempo está viendo hacia la casa pero un día yo le dije a mi seguridad le dije oye vayan a preguntarle que si que quiere no y que si es algún seguidor pues que venga y nos salude mínimo una foto y ya y se quedó platicando un ratito con los de seguridad y luego cuando yo salgo le digo pues wey ven tómate una foto ven y me decía así wey como de que no y entonces qué pedo se supone que si es un seguidor lo que va a querer hacer es una foto no un saludo no sé wey cualquier persona común te pide un saludo en una foto y se va él no o sea y el problema es que no es como que de ayer y hoy tiene semanas semanas y semanas enteras ahí enfrente lo subimos al desla a ghost y yo a ghost y marco pero con ustedes se habló si empezó a hablar o sea que como que conmigo es con quien le da como pena qué les decía pues bueno tú dale ah nos decía que venía nada más a ver los coches porque él visualizaba y que sabe que tan en resumen decía que que venía a ver los coches porque le gustaba o sea le gustaba ver los coches no y que visualiza que en algún momento los tenga exacto está chingón la mentalidad pero me da mucha curiosidad el caso de esa persona yo creo que en algún momento vamos a salir y le vamos a decir oye ven y lo grabamos o sea este este god le aceleró al carro no viste la historia como se emocionó le gustan un chingo los carros supongo y lo raro es que está ahí y en todos los videos se ve bueno al fondo que raro está curioso es como un espía o como como un fantasma no que nos no es que si de hecho si asusta güey sabes que está ahí bien cagado imagínate que un día andemos en Orizaba y así sigo viviendo me cago de miedo no imagínate que nos vayamos de viaje y regresemos y es que adentro de la casa en el siguió viendo la tele en el siguió viendo la tele imagínate que me lo diga ah pues es que hay que mirar lo que pase salga de aquí gracias los estaba escuchando gracias no estoy diciendo que o sea no le quiero decir nada al muchacho pero claro creo yo que a veces como que ese tipo de personas o sea si ya estuvo ahí mucho tiempo imagínate no sé luego pueden hacer cosas raras o sea no pero si ya estuvo ahí tanto tiempo porque no hace rima y saluda el motivo que queremos saber es muy penoso y que le damos tranquilidad le da mucha tranquilidad verte de lejos o sea porque dice él que no le gusta incomodar a la gente pero como que al menos incomoda más o te intriga más el que esté ahí pero tampoco salude y cuando yo lo volteo a ver se haga así esa es verga esta raro ya en algún momento a ver si esta la verga en algún video yo creo que lo vamos y lo saludamos aunque sea por el momento se nos hace tarde estamos haciéndonos bien pendejos y ya le dimos vuelta a la moto y la paquetería ya la van a cerrar vámonos amigos tenemos un detallito leve no sabemos donde esta la paquetería no sabemos donde esta la paquetería detallote detallote no lo que son y otro dato curioso ah marca 26 minutos wey debe estar lejos esta a su maquina esta bien lejos wey vamos a agarrar por Juan Palomar ah no ah si Juan Palomar bueno ya mas o menos hallamos por donde el detalle ahorita se venían peleando Marco y Alain por irse adelante pelea de invalidos es que Marco pensó que iba yo adelante no yo se que obviamente adelante no se puede pero el pensó que quería el de adelante y como idiota fue correcto y nos fuimos nosotras nosotras se la pelaron y todo si pero no yo adelante ya se que no pero si a un lateral es que me mareo amigos es una niña es que habla de sobre de de mareos de mareos esta embarazado ustedes conocieron al niño gordito de su salón que de todo lo necesitaba y que no Manuel se desmayaba y le salia sangre de la nariz ese era yo ah es que tu tambien eres el niño gordito wey no queda muy lítrico si no vieron el reto de los taquis y se los recomiendo todos vamos a continuar con esto podremos no tardar mas de media hora llegamos amigos ahora se va a marear para ver de regreso a ver de regreso chiqui a ver de regreso va para regalar un paquete a su puta madre wey a su puta madre wey traen llantas hice mi slip si ten y esa joya a su madre wey y esa joya a su puta y esa joya se pasa el número y esta por eso viene con llantas y viene ese msleek y todo el rollo ¿Luis sí? ¿Como más? Ajá No, esos son los detalles Esos son los detalles Que enamoran Más seguidores aquí No se crean, pero... Neta, que chingón jefe ¿Verdad? ¿Los rines? Porque me regalaron unos rines, no me dijeron ¿No te dijiste que van a ir para llantas? Sí, verdad De hecho, creo que no lo grabé Pero te estoy diciendo Lo más probable es que tenga que comprar llantas Pues ni modo de regalarle a Carlos Pero eso creo que no lo di mi cámara No, lo di mi cámara No, lo dijiste a nosotros Que ocupaba a comprar a lo mejor llantas Y se mientiz Porque... Porque no sé la medida de los rines Graba punto 5S Bueno, entonces vamos a... Que se desocupen para acá Esto es como sería el centro Sí Y luego son progresivos Entonces hace que el efecto de atrás sea más Aparte la estabilidad Ocho menos, ¿verdad? Por la pisada no es más ancha Sí Que detalle Ya me emocioné Sí Vamos a entrar en la mañana Bueno amigos, se armó Ya nos los entregaron Quiero que hagan esto Toyo R88R Semigomas Casi nuevas Porque por si estas llantas son lisas Pero ve todo el gajo que tiene todavía Y miren Pinche rinzotote wey Y se ven cuidado No se ven tan maltratados ni nada Están nada más para ponerse O sea Están tanto Nada más para ponerse Que hasta allá nos trae Y estas son Pirelli nuevecitas ¿Tienes que te han hecho paradores? Sí ¿Te han hecho paradores? Estás loco wey Así son Así son Así son Los paradores no se le pueden quedar pegados acá Así es Vamos a montarlos Digo, a subirlos al carro Creo que no No wey No Apenas dos A uno A uno Ni dos eh No No cabe esta Si, la chica si Si cabe ahí mal puesta La chica si Entonces ya No Aquí a mí Esta goza es para acá si No, una, una, otra, otra Exacto Sí No Esa Sí Esa sí Ya Exacto No No ¿No No te creas no No Esa es muy ancha Necesitamos una camioneta Una camioneta A ver Alain, vuelve a meter esta hasta el fondo O metemos primero a esas, ¿no? Primero a las chicas y luego a las grandes No creo que sea diferente ¿Esto la veis? Sí Está bien pesada, yo la subí solo Ni modo que no puedas, ¿vale? Ni modo que no puedas, chaquetitas ¿Están primero a las chicas? Siendo que sí, ¿no? O sea, las dos chicas sí creo que quepan Las dos chicas sí, no son las dos grandes Ni yo me la sabía Ni él se la sabía, imagínate Ahí sí caben las dos hasta así, ¿no? Sí, creo ¿Puedes alzarle hijo? No, no cabe a lo ancho tampoco Sí cabe Hay que intentar que quepan paradas Las dos arriba del asiento más bien En el piso no cabe una No cabe ¿Una sí va a caber aquí? Arriba sí ¿Y la otra la giras ahí también? ¿Qué? A ver cálale No, es casi bueno que no lo puedo llevar A ver, a ver No, ya no se puede abrir No? No, güey Que no le incompeas que va a bajar Te ayudo igual Ahí sí Ahora lo voy a colabar Estuvo solo como eso chaval No tuvo tan baboso Marco Hay que tragarme esa otra rodilla Yo dije que no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Sí, dale No, pendejo Estúpido ¿Qué armado amigos? Me ahorré 109 pesos con 33 centavos ¿De un Uber? ¿Esto se sobra? Sí, güey Ven Es que es este motor Y lo único que se utilizó fue Un poquito la cabeza Ahora el problema es ¿Qué no vas a retrovisar? Yo no veo el espejo del otro lado Señora de menos, ahora sí hay que utilizar el pato O sea, no se me acercan por la derecha y dicen que es tu puta madre A ver, no cabe ni la llave, quiero ver si la palanca baja Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué güey? Es más todavía, espérame, todavía falta que si podemos arrimar más por allá las llantas, mejor Vamos a recorrer más, espérame, chiqui, chiqui, ya está arriba Másate, de abajo, agavientala, así Ay, bueno, ahí cabe ya Sí Sí, 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 no vamos A ver Chiqui, ya estaba arriba Ahí está ya Y con el cinturón se detiene No pasa que me caiga encima Pon la silla, súbense No creo que se tire tanto, chiqui ¿A quién le va a poner el cinturón, chiqui? Que no se muevan, güey ¿Vas a cargar el cinturón o qué? No creo, ¿verdad? No te vayas a parar, ¿eh? No, es que no existe una humanidad Ah, sí No existe una humanidad tan lenta de mancha No, no cabe, no cabe No, no va a llegar Lo vas a romper, güey, mejor ya A ver, sí, que R1 Que Marcas se vaya deteniendo a la mamá Sí Oh, no, oh, no Está cerrado Bueno, ¿no cerró? Ya, ya cerró ¿Sí o no? Sí, ya No hay llave para lavarse las manos, ¿verdad? No Creo que sí caemos, güey A ver A ver, ahí te voy Sí, sí caemos Ah, chiqui, qué pistola, ¿no? ¿La traes de fuera? Sí caemos, ¿no? Sí, van Si las empiezas, chupas Bien, bien Bien Gracias a la madre Con la bendición de Dios No nos vemos Otra vez es un carro de rebeldes No, échale Todo libre, todo libre Libre, jefe, libre Todo libre, todo libre Estamos así preparados Aquí vamos para la guerra Oye ¿Cómo nos gusta ahorrar, no? Sí Porque dijimos Se puede Nos pudimos gastar Ciento no hay pesos Con 33 centavos Pero, ¿qué mejor que ahorrarse? ¿Bajar? Sí, ya está Y que Y que la verdad No vamos tan Tan Y la verdad No vamos así como que digamos Ah, su puta madre Me vamos bien apretados O sea, yo voy bien No sé ustedes Yo voy mejor que todos Sí, pues es obvio Aparte Tú quieres que ir más Chingón que todos Me siento bien No veo ni mal desde el lado derecho Pero Me impedo Si me mantengo en este carril Siempre sin cambiarme las manos Sí Yo diría que mejor que le juegues Sí, levanta, sí, sí Yo diría que mejor le juegues Al chingón Y cámbiate de carriles ¿A ti? Un momento Bueno, vamos así Suelamos llegar bien Llegamos amigos Salos y salvos Bueno, te creté algo Pero parece que todo bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! No fue pedo, fue tú, mira, mira Ah, bueno Te salvaste, eh No, man ¿Por qué huele a mierda? Es que el gozo abre la boca ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ahora se queda de rato, güey Pero no ahorita Bueno, oye, estás hablando ¿Cómo no vamos vosotros? Llegamos Vecinos, yo llegamos Vecinos, vecinos Ya estamos por acá Ábrele, pues Ahí les voy Ahora hay que bajarlos Y esperar que llegue Carla Porque no ha llegado Pero es mejor Para que se laven Sí, güey, me preocupaba También que llegara Carla No, ahí está Igual ahí se pierden Ahí viendo ¿Cuántos no se tardan En una tienda? No mames, conociéndolas Tardan una hora en una tienda Para que salgan Sin nada Sin nada, o sea O con una prenda No encontré No encontré nada Hay que darles una Chaineada Diría al bebé Una chaineadita Pero Ahí se pasaron por una De la torna que va a ir Si les vamos Deja abrir No te salgas Métete ¿Te dije que te salieras? Mía Métete Métete Pone el nervioso Pórale Adentro La llave es Alain Es la del portón Del portón No están Bueno Entonces vamos a esperar A que abramos Nos vamos a pasar por allá Una buena lavada El cuadro El 3 es que se van a mojar Güey Y se van a notar Todo el piso mojado Entonces sacamos Toda la manguera Y todo aquí afuera Pero la manguera No más llega ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? El corvette Para afuera O mínimo Poquito para adelante Ajá Y ahí en el piso A ver pues Amigos Estamos ahorita Saqué poquito el corvette Para poder lavar los rines Allá atrás Pero chequen La pasadez De madres Que es esto Aparte los rines Están Mil veces más bonitos Mira quítalo Mira quítalo Pues de una vez Para adelante Y ve Y este que es el delantero Ve la diferencia Es el rin normal A lo que es este Entéticamente es Mucho más bonito Pero bueno Es una buena lavada Es normal que Es normal que El muchacho De frente Ya sacó un cuchillo Como sigue aquí A lo verga Vente Lo que les hablamos Ahora entiende No mames Es un pendejo No mames Pura cara ¿Cayó? ¿Se escuchó? ¿Ese? No ¿Ese? ¿Está fue aquel? No Cuidado No mames Se me hace que Es 3.15 No mames No mames Si wey Ve wey 3.15 30.20 Es 3.15 La que trae Que ya es semial No creo que tiene 3.15 No ni de pedo Es 2.85 Wey 2.85 O sea El doble Wey A su verde No mames Se va a ver 10 puto marranos Ahora tenemos un problema Que ya me acordé Que el Z06 Es más ancho Entonces Siento que se le van a ver salidos Mucho o poquito Pero bueno Se le van a ver mejor Que los que trae Por mucho Se le van a ver Yo creo que como el GTS Ya está el GTS Quedó un poquito Sí, un poquito salidos Eso va a pasar Pero bueno Ya están por aquí Ahora les voy a darles una buena lavada Y Y enfilo ¿Eh? No creen que estuviera mojada ahí Marco Automáticamente moja A ver Ahí va Bueno Una buena lavada Espero que Carla llegue Y en Enfilarlos ahí O dejarlos así en el piso No sé O aquí A ver Ahorita Amigos Ya están Dos limpios Tres Prácticamente Falta que quede este El problema es que empezó la lluvia No creo que lo alcancen a notar ustedes Pero ya está cada vez más fuerte Y el problema es que Aquí Cae Y se siente pura brisa Ah mira Ven Acá se van a notar más chingas A la vez Vamos a seguir A la vez Está entre lloviendo ¿Me viste Eli? Está lloviendo Y ahí sigue Aparte Los cuidos Y ahí se quedó Y los unos cuantos Una media hora Una hora y media Una hora ponle Casi menos El pedo es que Si le hablamos no viene Quién sabe Si quieren que le hablemos No viene Ah otra cosa Y el chiste es que Me puso ¿Cómo van? Le dije Ya estamos en la casa Y ustedes Ya vamos para allá también Y le puse ¿Cuánto hacen? Como para saber ¿No? Y le puse pues Como media hora Ya estamos pagando Le bueno Con cuidado Entonces Quiere decir Que ya casi viene ¿Dejó de llover? Sí Como que yo se paró ¿Sí da? Ah bueno Pero no creo que Deje de llover por completo Ya está bien Medio de cielo Bueno En el resumen Ya no tardan Yo diciendo Yo diciendo ¿No? Y capaz que ni le guste Bueno no lo sabemos Si no le gustan Se los pongo al Ferrari Le quedará Quién sabe La barrenación Es la que no sé Que barrenación Es el Ferrari Pero bueno Ah por cierto La persona que nos lo regaló Ahorita le mandé mensaje Pues igual Para agradecerle Y así Y me dijo Que él los tenía puestos En un Stingray también Entonces No creo que quede Muy salido Están salidos Lo averiguaremos Ahorita Bueno ahorita No creo Por la hora del día Seguro mañana Carla graba ese video O en estos días Cuando se los ponga Y ojalá que lo grabe pronto Porque estoy ansioso De verlo ¿Cómo quedó? Bueno Por lo pronto Ya estamos de gana ¿Se cambia? Voy a ponerlo así Como lo ves Para que Chequen la diferencia Primero muestra Como lo ancho Del rino original O aquí güey Aquí los puse Más o menos Como empilados Bien Ahí está como parejo ¿No? Este y aquel Ahora graba Todo lo que se sale Igual y una toma De más arriba Se alcanza a notar ¿No? Lo ancho A la mera Ahí Ahí más o menos Oye Llega como hasta por aquí El otro güey Sí Como que eso es lo que va a salir ¿No? Hasta por aquí güey Así Todo esto es lo extra O sea Va a estar Algo bien cabrón Y apenas me di cuenta Que se tiene Está raspadito Entonces Yo creo que Si no antes de que se los ponga a Carla Mandarlos a A darle una buena pintada A todos Para que queden mejor Cuando se los pongan Pero bueno Pero bueno Ya dependerá de Carla Capaz Quien está No así De que ponen O sea Que que Creo Que ahora sí Todos ¿No? Sí Entonces ahora La única tarea Es que Carla Y échales al morro Y échales al morro Entonces ya están regando Los huevos Bueno Pero ahora A que llegue a Carla Y reaccione No es así como que también Le vamos a tapar Las botaneta Estas payasadas Las que no Lo cierto es que las ve así Directo Pero si al morro Leaditos se van a ver bien Porque mira la diferencia De este Y este ya cuando se seca Como se ve Entonces hay que echarle Una buena Al morro Vamos a esperar Que llegue Amigos Ya viene entrando Carla Creo Estoy hablando con ella Justamente Y le dije ¿Cómo van? Ha de estar pensando Que estoy bien Puto loco Que aparte que sí Pero que va a estar diciendo ¿Por qué me pregunta? El Alain Sí Va a estar diciendo ¿Por qué me preguntará? Que bueno que no Que no, ¿qué? Llegando Ah No seas culo Di, ¿qué? Mira, mira No, no, no No, porque si le digo Ustedes más mandilón No, no, no Voy a decir a Chile Sí El Alain dijo Como que está dando sed De la mala, ¿no? Le dije No, bro Porque donde llegue Carla Y nos vea tomando Va a pensar que nos vamos Quiseando todo el día Y me dice Ay, que te pegan Y la madre Le digo Cállate mejor Porque si te ve Viri La vas a querer volar a la azotea O la vas a echar al bote de la basura Y ahorita ¿Qué dice? Qué bueno que me dijiste que no Es que Real chimes el primero Pero no fuera Algún regaño No es normal Nadie sabe nada No, no, no Porque nadie sabe Ah, por cierto Después de llover Dejo de llover Amigos, estoy bien Ya sé Ya sabíamos Acabo de Acabo de realizar Una nueva compra Por medio de mi teléfono Me llega El fin de semana Que te dije en la mañana Que quería comprar No digas Pero te acuerdas Que te dije Ah, pues ya Ah, lo verga Lo bien, va bien bajito Ya ¿Qué compraste? ¿Ropa? ¿Pami? Nada, nadita No No había nada No había nada No me merezco nada Te traigo una camisa Te lo traigo un buen Te tengo un regalo que hacerte Yo a ti sí te amo Ah ¿Me lo vas a repetir? No, pero yo sí A ti sí te regalo No me merecí Qué feo eres Yo era de una paleta Aunque sea Ay, sí hay No, no te basta con el amor Que te doy Ay, esto es muy raro ¿Te ha visto? Sí ¿Cómo ves? Son de Z06 No, mamá Está muy padre ¿Te lo regalaron? Te lo regalaron Y yo te lo regalo a ti Muchas gracias Está muy padre Quiero que veas algo, mira ¿Qué? No, mamá Está padrísimo Aparte deja eso Mira ¿Qué? Pelo ancho de tu ring Original Ay, pues mamá Se ven bien chiquititos Están más anchos Que los del GTS Pero se ven bien chiquititos Al lado de estos Trae el mismo ancho Que el GTR ¿Y ya viste lo que trae? ¿Ya? Se me gó más Pues sí Pero son casi iguales que la mía No, las tías son 2.85 Y estas son 3.15 Es el más ancho que hay de Sí, es como el del GTR Como el del GTR O sea, si no se irá Ven, no se va a ir No, ya no Trae un chingo de agarren Ahora sí ¿Te acuerdas Marco? Que la última Que le dimos ¿Cómo se hizo? Ahora sí ya no Ya creo que ya no No, está muy fuerte Está bien Ahora El amor El amor El amor Y hagas un video poniéndoselos ¿Yo solita? Pues en tu canal O sea, pero yo con mis nuevos No, bueno, si quieres sí Bueno, sí Conseguimos los datos y la torre Ay, mira ese No, mejor sí en una llantera Para que los balanceen Vaya, también Y ese también Siempre la seguridad ¿Ese también? ¿Es una sorpresa? Ah, no habías visto ¿Te quieres dar una vuelta? Es que se fue a la plaza todo el día Migo, se me abandonó Es que necesitamos Unas horas de niña ¿Quedan? ¿Quedan ya como? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, ahorita no Pinche ruidazo a la verga ¿Cómo quedarán? Nuevas Ya estaba esa como nueva Pero la otra Pero se cayó Denle like Si quieren ver un video En mi canal Dándole al circuito en cross Like de una vez Bueno, amigos Están muy bonitos Muchas gracias Muy, muy padres Siento que están más grandes Que los que trae ahorita Ah, pues están No No, de diámetro no No De alto mucho Ajá, por eso es lo que se ve Y de estética Están mil veces más bonitos Que los que Siempre le dije al Alfredo Ponle los del Z06 De hecho Me acuerdo que me estaban diciendo Ay, ¿por qué no le cambian los rines? Y yo te decía No, a mí me gustan así Y justo tiene poquito tiempo Sí, no tiene mucho Y te digo No, a mí me gustará así Y me dijiste Es que no lo has visto Con otros rines Por eso no Y yo todavía me acuerdo Porque como este carro Trae el paquete Completito de Z06 Sí, nada más ¿Nomás le faltaban los rines? Para que, para Ah, ya sé ¿Qué voy a hacer con tus llantas delanteras? ¿Te las vas a poner al T? Se las voy a poner al GTR adelante ¿Facto? Sí Tengo las manos sucias Me gusta la idea Tenemos llantas nuevas para el GTR Ahora ya quiero Me ahorré Si quieren que esas llantas Se las acabe de carla No, entonces Sí, se las voy a dar al GTR Ah, sí, es cierto Me acabo de ahorrar 22 mil pesos de llantas Ahora ya quiero ver Cómo se ve O sea, pero ya quiero Como cuando te compres En el debo Ah, sí Vos cuando puedas Amigos, les voy a decir una cosa ¿Qué trabajo? Una cosa ¿Qué? No Le quiero agradecer muchísimo A la persona que me los regaló Su Instagram Ya le pregunté Está de acuerdo que salga Por ahí Santana se los deja Te lo regalabas Te lo juro No pagué ni el envío Ni los rines Ni las llantas Y la neta es que Está quizá mal que lo diga Pero en puras llantas Y en rines Son más de 50 mil pesos Y la neta Que una persona Te los regale Hace ver que hay gente Que verdaderamente te aprecia Aún sin conocerte Y ese tipo de gestos No por lo económico Pero se agradece un chingo Amigos Porque no es algo Barato Sinceramente Esto equivale Lo que vale el cívico Así de cabrón A ese grado La gente nos llega a apreciar Y le agradezco Un chingo nuevamente Le agradezco Le agradezco Un chingo a Jorginho Que fue prácticamente El conecte Ayúdenlo a crecer En su canal de YouTube Ahí tiene un video Cuando pueda reprogramar Los carros De la persona que nos los regaló Váyanos a suscribirse Al canal de Carlos Si quieren ver Cómo se le ven ya colocados Al Corvette Y pues muchas gracias al team Estoy viendo a vos Allá atrás de la cámara Al mueble Allá sentado Trabajando Trabajando Y a Carla Que yo creo que En unos días No se va a aguantar No, mañana Mañana yo creo que lo voy a hacer Todavía te fuiste Grabé video Fui a recogerlos Me hice stream Por poco pedimos un V Así porque no cabíamos No mames Estos dos rines Los dos anchos Abarcan media cabina Del carro Bueno No, para no Trabajando Más en el interesante Bueno A final de cuentas Dejamos aquí este video Amigos Les vuelvo a agradecer A las personas Que nos ayudaron con esto Y les vuelvo a recordar Vayan a apoyar a Carla A Jorginho A la persona que nos regaló Los rines Y si quieres suscribir A este canal Suscríbanse Aquí en la campanita Las publicaciones Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias